muy buenas a todos qué tal cómo están soy Vanitor bienvenidos a vuestro canal tres semanas después de la salida de New World tenemos unas conclusiones muy crudas como crudo está el juego y unas valoraciones bastante importantes sobre todo para aquellos que todavía se están planteando comprar el juego o para aquellos que quieran saber cómo narices continuar el juego o qué hacer o etcétera el juego ha sido un éxito en su lanzamiento a pesar de que como yo ya dije en otros vídeos el juego no estaba listo y no estaba listo y no estaría listo dije yo está por lo menos dentro de un año de la fecha que habían puesto no sé si será un año un año y medio seis meses seis meses no creo pero no sé si será esa esa cifra de días pero si nos encontramos ante un juego extremadamente poco hecho un juego con algoritmos que fallan por todos lados árboles de habilidades bugueados con cantidad infinidad de bugs bugs de invencibilidad contenidos high ends que no caen del juego que no funciona y por lo tanto es difícil de medir si realmente cuando llegamos al high end del juego podemos realmente disfrutar del juego porque el juego tiene ciertas cosas que no me gustan ciertas cosas y considero que tampoco las han probado no debería de haber un cap o debería ser más alto el cap de azot no debería de costar a nivel 60 lo que cuesta por oro a reparar armaduras el juego cuando digo que están mal todos los algoritmos ahora lo voy a explicar del juego cuando hay más muchas cosas en ese sentido y ahora explicaremos también un poquito lo del high end el juego y hay muchos servidores estamos teniendo lo que se llama deflación que es la deflación las acciones que haya más oferta que demanda vale haya más productos que la gente farmea o fabrica que quiere vender y no haya oro no haya flujo de oro o gente con intención de comprar o con la capacidad de comprar esos productos que hay en la tienda esto hace que la economía se congele o que se pierda oro realmente de la economía y produce al final una inflación esto a que se debe a que no está medida que no está probado después de tantas y tantas vetas hay un montonazo de cosas en el juego que no están probadas y que no funcionan porque a veces pelamos un perro un lobo y nos da 10 de experiencia otra vez en los de 500 o 400 misterios misterios del juego porque a veces cura si te da una cantidad y a veces cura si te da otra misterios hay sí que sabemos que hay voz sí que sabemos que hay cosas que se puede poner la gente para recibir más y ni etcétera misterios porque sigue bugueado el árbol del gilet del gilet si el árbol de habilidades del gilet porque ahora está bugueado el mago de hielo que que no hace el daño que debería hacer y todas esas preguntas por las respuestas las tendrá que dar la gente de mi gol pero se ve que el juego insisto sigue muy verde que la gente está más perdida o sea perdidísima no realmente están recibiendo información nueva o da la sensación de que están recibiendo información nueva del juego cuando han hecho considerables betas en las que tenían que haber recopilado comunicado vale y de alguna manera materializado ok toda esa información en arreglar el juego y esto no está así no está así da la sensación de cómo hicieron el juego lo vendieron y se fueron de vacaciones se da la sensación actualmente de eso y llegamos y llegamos al final del juego llegamos al high end y te das cuenta que sí que las mejores armaduras son de crafteo y que el juego te va a obligar a subir profesiones o sea uno de los high end del juego hoy por hoy si es que no es un error si es que no lo arreglan es que para obtener las mejores armaduras del juego o la mejor arma vas a tener tú que craftearte algo porque lo último crafteable de mejor calidad se vincula directamente al craftear entonces vamos a tener que subir profesiones sí o sí aquellos sea ya no está la opción que existe en el resto de mmo del mundo mundial en el resto de mmo que ha habido en la historia de que si quieres crafteas y si quieres no y cuando que el que crafteas porque va a generar o mover la economía y va a ganar un dinero y va a ganar cosas no aquí el crafteo es más por egoísmo propio de hacerse las propias cosas la propia las armaduras y no el egoísmo sino la necesidad y diríamos de hacerse las mejores armas y armaduras si esto sigue así por ese camino vamos el high end del juego te obligan a eso hay en el juego batallas batallas cada dos días o cada días si es que consigues que te metan en la batalla pues tendrás batallas o sea una economía pobre congelada que hay modos de moverla si los hay pero que no son los idóneos para mover esa economía no son los necesarios un día de score que cada día salen noticias nuevas desde el score y esto no debería ser así porque debería haber un comunicado en este caso de de amazon diciendo a ver los el bienes con funciona esta manera funciona otra sí que ha habido notas en las que han dicho funciona de esta manera no primero decían que había que tener un bienes con general ha elevado para que te cayeran las cosas ahora no es un score individual y tienes que ir escalando tu escalando escalando y el score que te va que te va cayendo y el modo de llegar a las mejores armaduras o eso es o por el score y terminando en lazarus consiguiendo lo que lo que te viene bien para acabar el juego o como digo yo crafteando un high end que termina siendo aburrido si no te gusta craftear no tienes nada que hacer más que tratar de generar pvp de buscar el pvp ahí donde se estén pegando de buscar conquistas de una manera desesperada casi va a haber que pagar por ir a las conquistas o sea tremendo vale y termina siendo que mucha gente se ha ido del juego sigue siendo un juego exitoso en el que todavía todavía insiste en mucha gente pero si se nota del lanzamiento del juego ahora una pérdida del 30% de la gente 30% de la gente lo está a los que no les gustó el juego lo devolveron de una vale y están los que han llegado al higher los que rusearon los que corrieron llegaron al higher y se quedaron y ahora que yo soy un hombre de acción si yo soy un hombre de acción y no me gusta craftear qué cojones hago ahora y entonces se desconectan del juego y se conectan para las conquistas o se conectan un ratito pues para farmear el intento hacer cualquier cosa y ya está porque no hay más cosas que hacer a menos que quiera subir crafteo y subir crafteo te puede divertir vaya que no lo divierte por eso en el resto de mmos que ha habido en la historia era una opción el que quiera lo subía el que no no lo sube hay gente que son crafter de toda la vida y de hecho prácticamente hay algunos que no hacen propio bien hacen nada y solo craftean y hay gente que se dedica a hacer puramente puede no craftean nada pues aquí no aquí tratan de que todo el mundo llegue a todo el contenido del juego te guste o no te guste te aguantas todo el mundo debe llegar a todo el contenido del juego en definitiva el proceso además de evolución y de arreglo de bugs del juego va lentísimo por eso digo yo que este juego no lo vamos a tener como debe de estar hasta dentro de un tiempo y miedo me da que decidan sacar más armas como la daga otras armas para concentración que quieren sacar en el juego sin antes arreglar cosas me parecería terrible que sacaran un arma para concentración nueva antes de arreglar el árbol del hiler habiendo habilidades que no funcionan esta mujer sería absurdo terrible e idiota son parecido que hicieran una cosa así y ahora mismo da la sensación como que hay diferentes grupos en amazon trabajando unos hacen unas cosas otros hacen otra unos van a una velocidad a una velocidad perdón otros van a otra velocidad y no hay comunicación entre ellos no hay una sinergia real entre ellos y por lo tanto podemos encontrarnos con eso con que el arreglo de bug va mucho más despacio o el arreglo de cosas de juego mucho más despacio que otras cosas que deberían ir después del arreglo de luz de bugs en el juego daños que escalan de una manera rara o sea sigue habiendo cosas realmente complicadas de entender en el juego sigo sin entender cómo es posible que en este juego en batallas 50-50 porque las batallas de menor número ahora mismo no funcionan en el juego la batalla 50-50 se la guían tanto yo jugaba al chile varios que no se muera en juego no es una no es una gran empresa y tiene batallas con 100 personas fluidas fluidas sin ningún problema y con mejores gráficos porque en este juego no hay inmensidad de juegos que tienen este tipo de número de jugadores al mismo tiempo y no tienen problemas manejarlo porque en este juego sí que hay un problema tan grande de manejarlo que si tú vas a una batalla y la gente se divide entre tres puntos tienes un lag suficiente pero es como se centra la batalla en una sola bandera dios mío eso es un lag terrible ahí va a ganar el que mejor el que menos la tenga el que mejor conexión internet tenga el que mejor pin tenga o así ahí es donde va a ganar o sea y eso es uno de los temas más graves además del juego porque se supone que el high end del juego son las batallas y las batallas se laguean sólo las hay de 50-50 mucha gente no puede entrar cuando asistan batallas de 20-20 imagínate la gente que no va a poder entrar se lagueará menos sí pero no es la solución la solución es que la batalla de 50-50 que no se lagueen esa sería también la solución en muchos aspectos en la batalla por lo tanto como veo el futuro del juego el futuro del juego veo que aquellos fanes fanáticos aquellos que les guste llegar a todos los a todas las esquinas ya todos los rincones del juego es craftear hacer de todo ellos van a disfrutar del juego habrá otros que simplemente no jugarán o jugar entrar en cinco minutos al día 10 minutos ya verán si pueden comprar algo pueden vender algo o cualquier cosa estarán un rato se marcharán esperando que llegue al juego nuevo contenido high end de acción que no lo hay luego contenido high end de acción o nuevas opciones en el juego para divertirte pero el juego ahora mismo en serio que le está pasando a mucha gente que llega a nivel 60 y se aburre y se aburre y dice y ahora aquí y ahora qué hago ahora llegué a nivel 60 tengo mi equipo de facción vale sí tengo que subir el jeres con no puedo ir a a lazarus y a génesis hasta que tengan 550 ayer score del 500 a 550 que hago farmear farmear élite es craftear vas crafteando para ir haciéndote el mejor equipo del juego que mi consejo además es si no les importa craftear craften como locos para conseguirse un mejor equipo y punto si lo que lo que no quieren es craftear pues le va a tocar ir escalando de poquito a un poquito el jeres core hasta que se vayan metiendo las danos con aquellos que puedan tener alguna llave porque también encuentro que las llaves en esas danos son muy escasas y difíciles de hacer y obtener algo de equipo ahí para poder escalar el jeres con no sólo obtener algo de equipo de escalar jeres con sino que además sea un equipo que te sirva para lo que tú quieres para la vil que tú quieres terminar teniendo y para la vil que tú quieres terminar teniendo no puedes estar esperando que te caigan cosas tienes que fabricarlas con lo cual volvemos otra vez a lo mismo de que hay que craftear las cosas bueno pues la situación con él con el new war es ésta o espabila y le meten no sólo le meten más contenidos sino que arreglan la inmensidad de músicos y de incoherencias incoherencias que hay en el juego como una economía que no funciona como muchos costos a mí insisto el costo de reparar la armadura de cambiar los atributos me parece una burrada ahí de sepa desaparece mucho oro de la economía por ejemplo si no te costase 500 oros cambiar los atributos probablemente hubiera más dinero del juego si no te costara lo que te puede costar reparar cualquier cosa en el juego por ejemplo estas botas que están medio mal si yo las quiero reparar me pide 15 euros ya sólo por las botas 15 euros imagínense que es el set completo más de 100 euros o ciento y pico por hacer una reparación o sea realmente hay cosas que me parecen carísimas en el juego cuando llegas al hallen si has andado y caminado en el juego anteriormente tienes que caminar y andar más y no me parece el cap que hay de azot no me parece suficiente vale el cap que tenemos de azot que por ejemplo lo usamos para cambiar las maestrías vale el cap que puede estar en mil me parecería bueno que estuviera en tres mil en cinco mil no lo sé que voy a formar azot me pongo a formar azot ya tengo mucho azot para para días y para hacer lo que me dé la gana y para y para viajar más cómodamente porque si ya eres más de 60 ya tienes un buen gear que narices haces pateándote todavía los terrenos caminando de lado para otro y perdiendo el tiempo en el juego lo que quiero es jugar divertir tuya y llegar a los sitios más o menos rápido que sería lo justo para niveles altos pues tampoco tampoco lo tenemos en el juego total que el juego ahora mismo es un desastre es un desastre un cúmulo de incoherencias y de sinsentidos que deben de ser solucionados antes de decirnos sobre todo tenemos una nueva arma tenemos una nueva zona tenemos una nueva batalla no joder soluciones lo que hay primero arreglen lo que hay que no haya lag en las batallas que que la economía vaya bien un montón de cosas vale que no exista la deflación que no existan la desesperación y el aburrimiento cuando uno llega a 60 en fin esa es la situación ahora mismo del juego no estoy muy contento con ella también se lo digo aunque guardo guardo optimismo para que esté pero es mi optimismo es en el tiempo lo mismo que han tardado tres años en hacer este juego y han hecho ventas y lo tenemos todavía pero pero crudo 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 verde 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 que está el juego pues quizás te va a pasar un buen tiempo hasta que el juego este podamos decir es un juego que ya te metes tiene contenido aquí tiene contenido allá pues las opciones la economía es más lógica etcétera bueno señores eso es lo que les quería comentar en el vídeo de hoy como siempre mucho cariño por parte de valitor estén bien cuídense chao chao y